Para el mercado de invierno nos hemos planteado que todavía está muy... para nosotros es a largo plazo, 9-10 partidos, y de aquí a 9-10 partidos necesitamos hacer cosas interesantes para si hubiese algo importante en el mercado poder haberlo cogido. Hemos preferido coger lo que teníamos y lo que hemos visto en estos entrenamientos de Tito, es un jugador que nos puede aportar también, aparte de experiencia que él ya tiene, es un jugador muy dinámico, uno contra uno, tiene un muy buen golpe de balón, tienes a balón parado, nos da más versatilidad también en la banda, tenemos ahora la lesión de Giancarlo que no sabemos el tiempo que va a estar fuera, siempre hemos tenido la opción del delantero y de un jugador de banda, Sí, bueno, tengo que decir que más allá del domingo no pensamos, si sabemos el calendario que hay, sabemos que después de este domingo tenemos dos filiales, uno fuera y otro en casa, pero lo que me preocupa es este partido sobre todo por el aspecto anímico, porque el partido del Ebro hizo mucho daño a nivel emocional a los chicos y así me lo han ido transmitiendo durante toda la semana, un partido, pues eso, que es capaz de ponerte tres veces por delante en el marcador, fuera de casa y después perder todo eso en el último minuto, yo entiendo que el entrenador del rival también lo viese como una derrota, pero la derrota la tengo que ver yo porque fue en el último minuto, y bueno, ahora estamos en otra situación de que necesitamos esos tres puntos del Majadahonda para seguir creyendo en nuestro objetivo que es estar entre los primeros y esperar a esos dos últimos meses de competición de la mejor manera y de la mejor forma. Bueno, muchas veces de ese tipo de errores se sacan muchas conclusiones positivas para los próximos partidos, yo estoy convencido y estoy convencidísimo que si en cualquiera de los próximos partidos vamos ganando en el minuto 70, la gente tendrá muy en la cabeza esas tres situaciones, tanto Portugalete, Talavera como Ebro, que en los últimos minutos el marcador ha cambiado. Bueno, hay momentos significativos para muchos equipos, nosotros vemos mucho también el tema de las estadísticas, cuando le marcan a los equipos rivales y les marcan, por ejemplo, en Portugalete, me acuerdo que sabíamos que era un equipo que marcaba muchos goles en los primeros 15 minutos y incidimos mucho en ese aspecto, en estar muy concentrados en esos 15 primeros minutos e hicimos nosotros incluso el gol en esos minutos, pues tendremos que incidir en los últimos 15-20 de cada partido si el marcador es favorable, ¿no? Pero bueno, yo ya lo dije en una rueda de prensa que si tengo que firmar llegar a esos 20 últimos minutos con el marcador a favor es una cosa de mentalidad, de que el físico también pueda acompañar y de que esa situación, esa adversa que hemos vivido nos hacen que sin querer el equipo cuando va con el marcador a favor, cuando llegan los 10-15 últimos minutos, queramos defenderla al máximo, ¿no? Y a veces nos equivocamos y eso, de hecho, ver a ellos que a veces la mejor defensa es un buen ataque. La única baja es la de Giancarlo casi segura, no ha entrenado miércoles, no ha entrenado jueves y para mí eso es importante porque sobre todo miércoles y jueves cuando más incidimos en los aspectos tácticos o intentar hacer tareas pensando en el rival, tanto defensivas como ofensivas, para intentar superarlo y por lo demás creo que está todo bastante correcto. Novera sigue con sus problemas de tobillo, pero no le impiden, no le limitan lo que es el entrenamiento, pero no le impiden el trabajar y el estar con el grupo, ¿no? Y después el domingo se hace una infiltración y él se encuentra mucho más a gusto, pero bueno, vamos pasando la semana bastante correctamente y el único dudoso es, bueno, dudoso no, que no va a estar, es Giancarlo, pero no sabemos todavía, se ha hecho una resonancia, no sale nada problemático en el ligamento lateral interno, me parece que es, sí, no me equivoco, y tenemos que esas lesiones las valoro mucho por las sensaciones de los jugadores, ¿no? Porque al final es una lesión que no tiene nada importante, digamos, de cara a las exploraciones que le han hecho, pero sí es verdad que cada jugador tiene su grado de dolor en un límite y hay jugadores que el grado de dolor que yo tengo no es el que tiene el otro y a lo mejor yo puedo jugar con un grado de dolor que el otro no puede, o sea que eso vamos gestionándolo muy individualmente con cada uno y ahí entra en parte que cada uno me vaya diciendo la verdad de sus sensaciones.